¡Ey! ¡Los Yorollos, a la gozadera! Yolanda, ¿sabes que te quiero? Yolanda, ¿y me desespero? Carmenza, muchacha bonita, morena y cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma La obra que hay en tu boquita quisiera, Carmenza, poder saborear ¡Ay! Y me preguntan qué tú me has dado, seguro yo le respondería Que tus ojos me han embrujado, que a tu caminar me encamelo Que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Quiero de ti tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón De mi corazón Porque me reprochan mi amor, que grande tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo a ti te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche, el trago fuerte, cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Te llevo mi polla al Gavilán Pollero, la pollita que más quiero Te llevo mi polla al Gavilán Pollero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero